en sintonía con la evaluación para el aprendizaje, a cargo de la moderadora, la doctora Katia Calderón, vicerectora académica, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Buenos días, compañeros y compañeras. Estamos muy contentos, la verdad, todos de estar en este espacio, pero además de la actividad, del simposio en general, podemos adelantar que hemos tenido un espacio de reflexión importante y que nos dará muchos insumos para poder avanzar en el tema de la evaluación. Es importante también conversar, y esta es la idea de esta mañana, un conversatorio también, no solamente sobre aquellos aspectos estrictamente pedagógicos y didácticos, como vimos ayer, sino también sobre un tema que en un modelo a distancia siempre se vuelve una prioridad, que es la gestión académica. Y entonces, nos ha parecido importante iniciar este conversatorio con las distinguidas señoras que me acompañan esta mañana, que todos conocemos. Pero bueno, doña Ana Cristina Umaña, voy a presentarlas como se debe, ¿verdad? Doña Ana Cristina Umaña, la coordinadora del programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes, doña Sinia Quesada, directora de la Dirección de Centros Universitarios en Ejercicio, doña Bayanela Salas, coordinadora del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, y doña Yari Rivera, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. Las cuatro, me decían ahora, doña Katia, usted las presenta. Eso era lo que estábamos hablando. ¿Y qué digo? ¿Digo todo lo que sé de ellas? No, mejor no. ¿Verdad? Mejor digo lo que tengo que decir y me porto bien. Luego meditan, ¿verdad? Porque eso es para nosotros, nada más. Pero la idea de esta mañana es no sólo conversar entre las personas aquí en la mesa, sino que todos tengamos un espacio para poder apuntar sobre dos grandes desafíos que hemos organizado y sobre otros aspectos también, el tema de cómo los procesos académicos son los que deben estar al centro y son la prioridad para poder adaptar una gestión académica adecuada. No es al revés. Tradicionalmente, a mi criterio, hemos hecho un poco eso al revés. Estamos muy ocupados y muy preocupados con la gestión y muy poco preocupados por los procesos académicos. Obviamente en esta mañana estamos hablando de evaluación de los aprendizajes, pero no solamente el tema de evaluación es el que vamos a discutir a lo largo del tiempo que nos espera en esta mañana. Así que, sin más preámbulo, yo les pediría que analicemos y que conversemos, compañeras y compañeros presentes en el auditorio, la gestión académica, pero en función del corazón de la academia. Y en este caso, de la evaluación de los aprendizajes, ¿de acuerdo? Para no, digamos, distendernos en otros temas que también pueden ser de gestión, pero que no van directamente relacionados con las decisiones que debemos tomar en materia de gestión y que sean concomitantes con una evaluación de los aprendizajes, acorde con nuestros tiempos. Le voy a solicitar entonces a doña Ana Cristina, referirse al primer tema que voy a plantearles, posteriormente que siga doña Marianela, luego doña Sinia y finalmente doña Yarit. Y luego damos un espacio para pasar al segundo tema y redondear un poco nuestro conversatorio esta mañana. ¿Les parece? El primer tema se refiere a los retos y a las posibilidades de la instancia que cada una de ustedes representa para la implementación de la evaluación para aprender. Bueno, muy buenos días, estimada doña Katia, doña Yarit, doña Sinia, doña Marielena, estimados compañeras y compañeras que nos acompañan en esta mañana. Cuando se me planteó esta pregunta y traté de visualizarla en sintonía con el título que tiene este panel, que se llama específicamente también Sintonía, dice Gestión Administrativa en Sintonía con la Evaluación de los Aprendizajes. Doña Katia nos hace ahorita una referencia muy importante sobre visualizar el tema de la gestión académica, que yo lo veo mucho más amplio que la gestión administrativa. Sin embargo, cuando vi el título del panel, pues me di a la tarea brevemente, tal vez no muy exhaustiva, pero sí quería tener muy claro un referente sobre lo que podríamos visualizar dentro de lo que es la gestión administrativa como una competencia en lo que nos compete como académicos en esta universidad. Después de algunas indagaciones, voy a partir del concepto de entender la gestión administrativa como aquel conjunto de actividades orientadas a coordinar los recursos disponibles para conseguir logros preestablecidos en la institución. Esto significa, por tanto, que partimos de que la gestión siempre lleva consigo la toma de decisiones, pero esa toma de decisiones está en función de objetivos previamente establecidos. Y si visualizamos un modelo de gestión en donde convergen las diversas fases que puede tener un proceso de gestión administrativa, como serían la planeación, la organización, la coordinación y el control, podríamos pensar que un modelo de gestión adecuado sería aquel que permita una sinergia entre todas estas fases para el logro de los objetivos que previamente han sido establecidos. No me he referido al tema de evaluación porque me parece importante hacer este marco para mis planteamientos posteriores. En este sentido, tendríamos que tener objetivos establecidos que nos permitan, básicamente pueden haber otras cosas que ustedes podrían apuntar y ampliar a mi presentación, pero yo diría que nuestros objetivos deberían tener por lo menos cuatro características. Primero, permitirnos una optimización de los procesos, logrando un trabajo mucho más eficaz y poderlo realizar de manera más fluida, una mejora en nuestros servicios o los productos que tenemos, el establecimiento de procesos y los debidos controles para el mejoramiento constante y la toma de decisiones en relación con nuestros productos y, por supuesto, la incorporación constante de las tecnologías para incrementar nuestros servicios, nuestra oferta y, por supuesto, la mejora. Si hago un esfuerzo importante para articular esto con lo que compete específicamente el tema de evaluación de los aprendizajes, intentando que visualicemos que la evaluación es inherente al currículum, por tanto, es complicado segmentarla, siendo el currículum el centro de todo proceso académico, yo podría indicar que nosotros previamente necesitamos tener objetivos claros y estos objetivos tendrían que estar visualizados en una ruta dentro de una normativa que nos permita poder articular las funciones concretas a desarrollar. Al respecto, es muy difícil para mí hablar solamente del PASE, sino que tendría que ver el PASE como una instancia articulada con las demás. Sin embargo, haciendo un esfuerzo, trataré de mencionar algunos elementos propios en los que el PASE puede constituir. Pero quiero decirles que nosotros ya tenemos ese rotero en el plan académico. En nuestro plan académico, en la línea de acción número cinco, tenemos como objetivo generar políticas de seguimiento y rendición de cuentas acerca de las directrices en la temática de evaluar para aprender. El logro de dicho objetivo debería estar precedido primero de hacer un análisis de qué políticas tenemos y cuáles son las que debemos generar. Me alegra contarles que este año tuve la gran oportunidad con un grupo de compañeros de participar en una comisión para darle seguimiento específicamente a esta línea y a este objetivo que se plantea en el plan de desarrollo académico. Y encontramos que tenemos específicamente, después de una revisión de normativa, tenemos el modelo pedagógico, el reglamento de gestión académica y el reglamento general estudiantil como referentes en lo que tiene que ver con normativa. Muy brevemente, yo voy a comentarles cuáles fueron los resultados generales de la revisión de esa normativa. En cuanto al análisis del modelo pedagógico, se evidenció que es necesario fortalecer la propuesta teórica de manera que se incorpore de forma clara y precisa aspectos relacionados con evaluar para aprender. En relación con el reglamento general estudiantil, sí se encontró que presenta una evaluación de aprendizaje desde su conceptualización muy orientada a lo tradicional, tendiente a lo sumativo y orientada más bien a la incorporación de pruebas escritas, lo cual estaría en contradicción con el plan académico. Ahí hay un aspecto sumamente importante y podría decir que es uno de los principales retos, que tiene el pase y que tiene la institución y nosotros como vicerrectoría académica llevando la cabeza en esto, o la batuta. En el análisis del reglamento de gestión académica, se identifica la necesidad de articular dos diversos procesos de la institución en lo relativo al entrenamiento didáctico, que en el reglamento es específicamente lo de diseño curricular, por aparte esta producción y evaluación de los aprendizajes. Esta articulación debería entonces tener en cuenta que en todas y cada una de las etapas debe tenerse en cuenta el tema de evaluar para aprender. Además, sería necesario hacer una indagación de las prácticas que ya se vienen dando para pensar en cuál es el derrotero a seguir. Este simposio es un excelente espacio de diagnóstico de las prácticas que ustedes han presentado, muchos de ustedes. También los compañeros que participaron en las mesas de trabajo y en la elaboración del plan académico hicieron un recorrido de algunas de las experiencias, posiblemente hay muchas que no hemos sistematizado en la institución y que se dan. Pero en términos generales lo que se encuentra es que muchas de las experiencias que están orientadas a una evaluación alternativa hacen uso de la tecnología, lo cual es acorde con el modelo pedagógico. Pero otro elemento importante es que nos ha tocado ir deduciendo que esas experiencias tienen componentes orientados al evaluar para aprender, lo que significa que nos falta fortalecernos a nivel teórico para poder hacer un pronunciamiento claro de nuestras propuestas. Si queremos visualizar una ruta distinta desde el evaluar para aprender, otro aspecto importante sería la revisión de las funciones y los roles, no en términos de tiempo, no en términos de carga, no en términos de cantidades, sino en términos de cómo lo que yo realizo contribuye, cómo me visualizo yo en un proceso de cambio en lo que significa el tema de evaluación alternativa y qué estoy aportando o qué no he aportado y debería aportar. Para ir cerrando un poco la primera presentación en este aspecto, podría indicar que los retos y las posibilidades que tiene el PASE no pueden estar fuera del contexto de las necesidades institucionales y de la normativa que nos rige, siendo una instancia de asesoría y que debe trabajar en coordinación con las unidades académicas y otras dependencias. Por lo tanto, los retos que a mi criterio tiene el PASE y que tiene la vicerrectoría están enmarcados en el plan de desarrollo académico. Sintetizo básicamente elementos que se retoman en el plan y que para mí son los retos que tenemos. Primero, una evaluación auténtica y transparente. Segundo, el desarrollo de un proceso de evaluación integral en todo el proceso de aprendizaje. Tercero, evaluar como sinónimo de regulación de los aprendizajes. Cuarto, la generación de instrumentos que se caractericen por su validez, porque están técnicamente elaborados y correctamente aplicados en relación con las realizaciones de los estudiantes. Cuarto, consolidar la evaluación de tipo formativo, entendida como la acción reguladora y autorreguladora de los aprendizajes. Posteriormente, propiciar la evaluación, la coevaluación entre los pares para cumplir con la construcción conjunta y colaboradora de los aprendizajes, de manera que el estudiantado cuente con la oportunidad de contratar sus conceptos y modelos mentales con los de sus pares. Finalmente, trascender de los métodos tradicionales que han favorecido la memorización de contenidos, a la elaboración de materiales educativos y el uso de recursos y medios didácticos alternativos. Estos elementos han sido rescatados en la ponencia que también nosotros trajimos a este simposio y que presentaron mis compañeras Susan Soto y Laura Jiménez, donde rescatábamos ayer todos estos aspectos y que en sintonía con una gestión académica para evaluar, para aprender, vemos como retos para el pase y para la vicerrectoría académica. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un poquito de trampa en las dos preguntas, porque de alguna manera yo traía ocho retos. Eso es lo que Katia no quería contar al principio de la verdad de los panelistas. Voy a hacer un poquito de trampa en ese sentido, porque además cuando yo pienso como centro de capacitación, cuáles son los retos de un proceso de aprendizaje basado en el enfoque de evaluar para aprender, cuesta mucho como imaginarse eso la parte de gestión y uno empieza a pensar en la gestión más bien de la academia, como lo decía doña Katia al principio. A veces pensamos que gestión de la evaluación es el trasiego de instrumentos. Ayer escuché una ponencia de la Escuela de Educación, muy retadora, muy interesante, pero al final hablaban de la imposibilidad de esa segunda oportunidad que hablaba Álvarez en la evaluación, porque el trasiego de instrumentos se vuelve difícil. Y entonces, hablaba yo de la importancia de ir dejando o hacer lo posible por ir dejando ese asunto del trasiego, o sea, cómo la evaluación tiene que depender del trasiego de instrumentos y cómo no estamos aprovechando. Y yo lo digo con cuidado porque sé que en todas las asignaturas, de acuerdo a los números, de acuerdo a la accesibilidad, no podemos decir que ahora en adelante toda la evaluación es en línea, pero sí ir pensando en que nosotros nos tenemos que mover hacia una gestión de la evaluación que permita una movilidad de instrumentos y una evaluación definitivamente en proceso. En ese sentido, entonces, bueno, yo pienso que el primer reto tendría que estar ubicado en la clarificación, en la ubicación. Yo creo que la ubicación es el primer paso que ya tenemos, ya nos estamos ubicando en un enfoque de evaluar para aprender. Y una vez clarificado este concepto, entonces tendríamos que entrar en un proceso de capacitación, de asesoría y de motivación. Y yo pensaría que uno de los retos más grandes es la motivación, porque muchas veces estamos diciendo yo no puedo, no tengo el tiempo, o simplemente cuando estamos en la capacitación, ah, pero ustedes que son solo 100, pero mi cátedra somos 300. Entonces, la gente empieza a ser como un espejo negativo, digamos, de lo que podría ser, de las cosas que podrían hacerse para cambiar estos procesos de evaluación. Entonces, el primer reto hoy día en ese camino, la clarificación, la ubicación, la capacitación, la asesoría y la motivación para que estos procesos sean pensados y planificados desde las propuestas curriculares. Y aquí no me refiero a los instrumentos, ¿verdad? Porque entonces cuando decimos hay que planificar una evaluación adecuada, ah, bueno, entonces sí voy a hacer dos tareas y entonces un examen, y aquí ya está la propuesta de evaluación. Cuando estamos hablando de una propuesta de evaluación, más bien estamos hablando de una propuesta de aprendizaje, no de evaluación. Yo creo que inclusive de pronto este encuentro estaba muy centrado en la evaluación, porque precisamos que sea así, porque hay un… ¿qué podemos decir? Hay un punto dentro del plan académico 2012-2017 que nos llama a atenderlo o a llamarlo proceso de evaluación, pero en realidad, tal vez para ponerle atención a esa parte, pero en realidad nosotros deberíamos hablar de proceso de aprendizaje, porque los procesos de aprendizaje y los procesos de evaluación no son dos procesos separados, o sea, es un solo proceso, es el proceso de aprendizaje, no existen dos procesos, es solamente uno y deberíamos entonces pensar en un proceso de aprendizaje planificado, en un proceso de aprendizaje que no esté paralelo a la evaluación, sino que esté amalgamada, una cosa que definitivamente no se puede despegar en ningún momento, dentro de las mismas estrategias de actividades que se plantean para facilitar el aprendizaje. Entonces, me refería entonces que no es la planificación de los instrumentos, sino a una estrategia completa de aprendizaje. Tendemos mucho, dentro de la capacitación, y lo escuchaba ayer, tendemos mucho a ver la evaluación como medición, y medición, estamos de acuerdo, medición es una parte importante de la evaluación, medir nos ayuda a evaluar, pero nosotros no podemos evaluar simplemente con medidas. Entonces, también ir dentro del concepto de capacitación, cómo vamos cambiando de ese concepto de medir a un concepto de evaluar, a un proceso de aprender que no se separa en ningún momento. Pasando entonces a la segunda propuesta, tiene que ver con… la propuesta se llama evaluar para aprender, aprender para evaluar. Entonces, nosotros tenemos que entender que como docentes tenemos que aprender de esos procesos evaluativos. Y el segundo reto estaría exactamente impuesto ahí. Estamos realmente aprendiendo de la evaluación, revisamos las evaluaciones, nos fijamos en qué se equivocó el estudiante, qué actividades no nos sirvieron, qué planteamientos que estamos haciendo en la evaluación, en los procesos de aprendizaje no están funcionando y los cambiamos inmediatamente. Ayer decía en las ponencias, creo, no sé si fue la primera o la segunda, que ellos nunca dejan el diseño didáctico del curso más de dos años. O sea, que dos años y que casi desean como que estamos… estoy hablando de diseño didáctico, no de diseño curricular. O sea, que el diseño didáctico lo cambian cada dos cursos. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente nosotros estamos aprendiendo en esta propuesta de aprendo de la evaluación? Nosotros como encargados de cátedra, como entes de capacitación, como entes de apoyo, estamos aprendiendo de esa evaluación, nos fijamos qué pasó con la evaluación y retomamos nuevas cosas para el siguiente cuatrimestre. Entonces, la segunda propuesta está en lo que significa… ¿qué significa ese espejo de aprendo de la evaluación? Un tercer reto está en volver a juntar las funciones de la evaluación. En una ponencia que fui hace unos dos años, alguien decía que la evaluación diagnóstica… estaba hablando de cómo estaba haciendo su evaluación. Entonces, decía, yo hago mi evaluación diagnóstica al principio del curso, luego, más o menos en el centro, hago la evaluación formativa y ya al final hago la evaluación sumativa. De alguna manera, a uno le alegra que la gente esté pensando, o sea, que una persona, un ingeniero químico, un matemático, un abogado que no esté en el campo de la educación, esté empezando a pensar desde ese punto de vista, interesado en las funciones reales de la evaluación. Pero si estamos hablando de un proceso realmente amalgamado, las funciones de la evaluación no pueden despegarse de decir, ahora voy a hacer evaluación diagnóstica, ahora voy a hacer evaluación formativa y al final voy a hacer evaluación sumativa. Estas son las tres funciones principales de la evaluación y nosotros tendríamos que pensar, buscar las maneras de, como decía yo al principio, de poder amalgamar eso. Y tal vez, como ente de capacitación, nosotros tenemos la tarea de volver a esta propuesta de amalgamar estos elementos, precisamente porque si estamos promoviendo que esté junta, que no se divida, no podemos pensar que yo diagnostico al principio y sumo al final. Esa sería una, entonces, una cuarta propuesta. Y terminaría con la cuatro en esta primera pregunta, que tiene que ver con la participación en los procesos de… ¿Quiénes participan en los procesos de evaluación? ¿Quiénes participan en los procesos de evaluación? Participa el estudiante, participan los otros estudiantes y participa el profesor. Entonces, también hacer un llamado de atención a cómo vamos a ver ese proceso de auto-evaluación, de co-evaluación y de hetero-evaluación y una evaluación bien pensada, una auto-evaluación que le permita al estudiante ir midiendo su propio progreso, ir midiendo sus avances, porque tendemos a ver la evaluación como, bueno, ve a ver, haga conciencia de lo que usted hizo. Y no se… la auto-evaluación no se trata de hacer conciencia de lo que yo hice, sino conciencia de lo que aprendí y cómo lo aprendí. Entonces, cuando hablamos de auto-evaluación no podemos estar hablando de una rúbrica que dice, no sé, entré al foro, hice la tarea, sino que cómo realmente estoy viviendo ese proceso de auto-evaluación. Y la auto-evaluación incluye y empieza en los materiales de aprendizaje. Muchas veces nosotros, o los materiales de nosotros históricamente tenían unas preguntitas de… los objetivos y unas preguntas de auto-evaluación al final. Y nosotros decíamos, eso es fácil, ya vea, el estudiante tiene que leer los objetivos y al final con las preguntitas él sabe si aprendió o no. No, definitivamente nosotros tenemos que abandonar esa práctica de pensar que eso es auto-evaluación. La auto-evaluación es un proceso que le permite al estudiante un encuentro metacognitivo para evaluar su proceso y cambiar de dirección. Y cuando decimos cambiar de dirección yo no puedo decir, es que estos estudiantes de ahí, no sé, ellos no se auto-evalúan y ellos no cambian de dirección. Es que yo como docente, es que el cuerpo docente o el equipo docente de una cártera tiene que promover esos cambios. Y esos cambios se promueven, no solamente con la auto-evaluación, sino también con todo el proceso, con todo el proceso y las oportunidades que yo le doy al estudiante para avanzar, para una segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Y el proceso de co-evaluación que tiene que ver también con… a veces decimos, bueno, vamos a ver, voy a implementar entonces procesos de co-evaluación. Entonces, Yarit me evalúa a mí, yo evalúo a Yarit y entonces Yarit me cae muy bien, entonces le pongo 10 a todo o viceversa. Y yo digo, esos son los procesos de co-evaluación más peligrosos que podemos… o sea, las alternativas de evaluación más peligrosas que podemos incorporar en nuestros cursos, porque lo que les estoy diciendo es que la evaluación no es objetiva, que la evaluación no es transparente, que no es flexible y que la evaluación no me sirve para mejorar. Para nosotros, especialmente los chicos, no estamos muy acostumbrados ni que me evalúen menos mi parte, de pronto que me evalúe el profesor o que me evalúe el jefe, pero que me evalúe un compañero de trabajo o me evalúe un compañero de clase, es para nosotros casi imperdonable. Y eso hace que nosotros, o sea, desde, vamos a ver, desde el proceso propio de aprendizaje, nosotros podríamos promover que la gente aprenda a ser evaluada y aprenda a evaluar a los demás. Entonces, el proceso de co-evaluación no solamente es para quitar una carga al profesor y así entonces le reparto todos los ejercicios y los alumnos me ayudan a co-evaluar, sino tiene que ver con la conciencia de evaluación que el estudiante va aprendiendo en este proceso de aprendizaje y finalmente la etereovaluación. ¿Qué tiene que ver con la retroalimentación? Y ayer que leía yo otros artículos de evaluación, pensaba en la posibilidad de que nosotros, el centro de capacitación, tiene que casarse también con el ayudar a la gente a hacer retroalimentaciones de calidad. Y eso por ahí podrían dar un proceso de capacitación, porque es una de las cosas más difíciles cuando hacemos etereovaluación, hacer retroalimentaciones de calidad, hacer que el estudiante se devuelva, hacer que el estudiante repiense, hacer que el estudiante analice su propio proceso y pueda realmente decir en qué estoy fallando y pueda avanzar. Pero eso de la retroalimentación y en todos los artículos que leía parece ser una de las cosas más difíciles. Nosotros estamos acostumbrados todavía, y lo hacemos aquí en la universidad, con lapicero rojo, XX y el slash, de lo que está bueno, no hay una retroalimentación, en las preguntas de desarrollo no hay una real propuesta del profesor a la mejoría de este proceso de aprendizaje. Y por ahí podrían andar los cuatro primeros retos del centro de capacitación en ese nuevo concepto de evaluar para aprender y cómo lo vamos manejando, cómo lo vamos superando y cómo nos vamos automotivando también a hacer un cambio real. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primera instancia quisiera indicar que los centros universitarios son el punto de encuentro de los estudiantes desde la perspectiva académica. Somos la instancia que contribuye a la felicitación de esos servicios que ofrece la universidad. Por lo tanto, somos parte de este proceso de la evaluación de los aprendizajes. Por lo que ante la consulta de cuáles son los retos y las posibilidades de esta dirección en los centros universitarios, me permito puntualizar unos puntos. El que exista de forma permanenta la articulación entre los encargados de cátedra, los encargados de programa y los centros universitarios. ¿Con cuál objetivo y para qué? Y para que exista una verdadera comunicación y que esto garantice el buen servicio que tenemos que ofrecer a los estudiantados. El que se logre conocer la caracterización y el contexto del estudiante con el fin de una respuesta más pertinente a las necesidades que se tienen en las comunidades. Propiciar desde los centros universitarios espacios de acompañamiento y orientación al estudiante para brindar el apoyo que requiera durante su proceso de formación. Hablo aquí de los funcionarios, del equipo, de la infraestructura, etc. Proporcionar desde… perdón, optimizar los recursos de los que se cuenta desde los centros universitarios para un mejor aprovechamiento de los estudiantes en coordinación con los encargados de cátedra, encargados de programa y las diferentes instancias que están involucradas también. Contribuir desde los centros universitarios en los diferentes procesos de evaluación de los aprendizajes. Es decir, tenemos que estar dispuestos a los diferentes cambios que se puedan presentar en busca de esa mejora continua. Primero, colaborar con los encargados de cátedra en los procesos de evaluación de cada asignatura, socializando los resultados con las partes involucradas para mejorar la retroalimentación permanente y la calidad, entendiendo esto como parte de la evaluación de ese proceso, que debe permitir responder a la dinámica de la temática que se requiere evaluar en pro de lograr los objetivos que se plantean en cada una de ellas. Gracias por lo que tenemos que responder siempre al qué, cómo, para qué, por qué, el para qué de esta evaluación que tenemos que seguir con las diferentes asignaturas en este proceso. Gracias. Buenos días, un saludo para todos y todas. En realidad, me resulta un poco difícil referirme a la evaluación de los aprendizajes, obviamente sin pensar en todo lo que implicaría verla posicionada en la mediación pedagógica en sí. Pero para efectos de este panel, yo referiré retos y posibilidades, viendo la evaluación en un plano aparte, entendida como que está imbricada siempre en la mediación. Y lo hago desde mi papel como directora de una escuela. Y quizás convenga decirles, como preámbulo a esta participación que me corresponde, que en los últimos años el desarrollo de la evaluación para los aprendizajes como concepto y como proceso ha experimentado transformaciones en el ámbito internacional y nacional, que sin duda han permeado su aplicación en la educación superior. Y creo que para el caso nuestro ha habido un interés genuino por incorporar y aprovechar otras formas de concebir la evaluación y por emplear otros instrumentos y técnicas diferentes a los exámenes, que son los medios que tradicionalmente se han utilizado para recopilar las evidencias de aprendizaje. Para mí esto no significa y aplica para el caso nuestro que podamos decir que pasamos de una concepción, que hemos pasado de una concepción de evaluación tradicional a una distinta o alternativa. Pero sí, cacto y lo digo por la experiencia mía como directora, que hay un convencimiento de que los exámenes son limitados para conocer significativos avances en otras dimensiones del conocimiento, por ejemplo, hábitos de la mente, procesos metacognitivos. Pero creo que ya en sí el hecho de estar pensando en incorporar otras técnicas constituye una ganancia. Entonces, en esta dirección, debo decir que las escuelas, en el caso de nuestra universidad, y me refiero aquí a carreras, cátedras, en el contexto del mejoramiento continuo de su quehacer y como producto de los procesos de autoavaluación y acreditación, han venido realizando esfuerzos importantes para generar transformaciones en las opciones evaluativas de las diferentes asignaturas. En el contexto de estos esfuerzos, se considera a la evaluación como un proceso clave para la consecución de una educación de calidad. De ahí la importancia que se le concede, aún así, es posible argumentar que los cambios requeridos en un modelo como el nuestro van más allá de pensar en eso. A raíz de estas intenciones, considero que la revisión constante de las prácticas evaluativas en las diferentes asignaturas constituye un desafío para las cátedras y para sus profesores. Si se buscan cambios sostenidos en términos de la autonomía al aprender, al gusto por aprender, al desarrollo de habilidades y competencias, en síntesis, si se busca atender y dar respuesta a los principios básicos de la educación a distancia, como es la autorregulación del aprendizaje, la autonomía al aprender, competencias sociales, personales y profesionales, habilidades para transformar información en conocimiento útil para el desarrollo personal y social del estudiantado. Entonces, aquí yo pensaría que evaluar para que el estudiante desarrolle aprendizajes implica que entendamos a esta como un proceso dinámico. Y esta es una postura muy personal en donde la comunicación entre los involucrados, evaluados y evaluadores posibilita aprender a la vez que enseñar y ayuda a que tanto evaluadores como evaluados descubran sus errores e ingenienes y ingenien estrategias para superar esos errores. Yo creo que la evaluación para los aprendizajes es en sí un encuentro de ideas, de negociación de significados y de aporte de soluciones imprevisibles, ya que estas sin duda deben depender de las demandas, de las preocupaciones y de las necesidades que cada evaluado tiene en el momento, o sea, que el estudiantado tiene en este caso en el momento. Todas estas son las que llevarán al evaluador o a la evaluadora a construir el progreso del estudiante. Creo que no es una tarea sencilla en nuestro modelo, pero sí es muy importante conseguir construir el progreso del estudiantado en su totalidad y valorarlo antes que juzgarlo o medirlo, que al final terminamos en eso, pero el recorrido que debemos hacer debe pasar por ese tramo de proceso o de caminos que permitan realmente dar cuenta de que de verdad el estudiantado está aprendiendo. Esto para mí demanda desde luego entender siempre que la evaluación es un proceso en su carácter dinámico, donde evaluados y evaluadores tienen participación. Y aquí yo sé que es un poco difícil para nosotros pensar en que un reto en este momento sea el conseguir la autoevaluación de nuestros estudiantes, pero como Marianela lo señalaba, debemos hacerlo y proveer a los estudiantes herramientas que les permitan autoevaluarse apropiadamente dentro de lo que han sido los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura. O sea, ese espacio tiene que ser concedido de alguna manera y también debemos buscar el que haya trabajo colaborativo. Esto me parece que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en eso porque por nuestra modalidad, nuestros estudiantes están un poco en solitario y tenemos que buscar cómo hacer para… No hablo de trabajo en equipo, hablo de trabajo colaborativo. Entonces, en esta línea que les vengo tratando, me parece que un reto importante de emprender constituye la revisión de nuestro modelo pedagógico. Creo que a raíz de que en los últimos años se han rediseñado los planes de estudio, se han rediseñado las asignaturas, se han diversificado los apoyos pedagógicos y tecnológicos, se han incorporado objetos de aprendizaje, tenemos módulos digitales, videos, audios, videoconferencias, para citar algunos que ponemos en juego para hacer posible el aprendizaje. Esto, sin duda, tiene que demandar el empezar a trabajar con metodologías distintas y con formas de evaluación también distintas. Y el modelo tiene que dar cuenta de estas transformaciones que en el caso de nuestra universidad han venido dándose. Y hablo en particular del quehacer de las escuelas. Justamente, a raíz de las transformaciones que ya les he comentado, que han emergido y que perfectamente pueden continuar apareciendo. Y esto, agregado a la calidad de tecnología que tenemos disponible, es pertinente que dirijamos la mirada al modelo y que revisemos en él la concepción de educación a distancia, que revisemos en él la concepción de aprendizaje, de persona que aprende, de persona que media el aprendizaje, de mediación, de evaluación para los aprendizajes. Esto, para mí, se constituye en una vía para enriquecer o mejorar este documento, que debe ser orientador del quehacer docente en nuestra universidad. Y también la veo como una labor propia, o sea, como un reto propio de la vicerrectoría académica en concurso con las escuelas y con las instancias asesoras. Me parece que también, y yo lo veo que no es una tarea, desde luego estoy clara que no es una tarea sencilla, ¿verdad? Pero que sí es importante empezar a trabajar en ella. Y me parece que una vez que usted revisa el modelo, es importante que nos apropiemos de él. Y cuando digo que nos apropiemos de él, significa todos, ¿verdad? Porque incluso en este momento a nosotros nos ocurre que tenemos profesores y profesoras, estudiantes que no han accedido al modelo y que por lo tanto se constituye siempre una tarea necesaria. Por eso es preciso cuando hagamos esta revisión también conceder participación a todos y validarlo. Bueno, es una tarea que tiene un proceso metodológico en particular, que no lo voy a referir porque después no me da el tiempo, pero sí creo que es un desafío en el mediano plazo y me parece que crucial. Otro desafío para mí apunta a que desde las escuelas se desarrollen ejercicios académicos para hacer revisiones y análisis continuos y conjuntos de los diseños curriculares, de las diversas asignaturas versus unidades didácticas, orientaciones académicas, apoyos pedagógicos con los que cuentan la índole de opciones evaluativas que se plantean y los resultados académicos o el rendimiento del estudiantado. Esto creo que nos permite formarnos criterios respecto de cómo marcha el proceso y podría dar alertas en torno a las mejoras que pueden plantearse para garantizar el aprendizaje del estudiantado. Yo les cuento que tuve la experiencia de realizar en la escuela un proyecto en conjunto con mi compañero Alejandro Sánchez, en el que estudiamos por un periodo de dos años un grupo de asignaturas que en el caso de la escuela tenían mayores problemas en todos los sentidos, no solo se revisó el rendimiento, sino las dificultades que enfrentaba el estudiantado. Y hicimos un ejercicio similar a esto que les contaba que debe ser un desafío y fue muy interesante porque los hallazgos que nosotros reportamos fueron compartidos con los encargados de cátedra y con la directora de la escuela, que en ese momento era la compañera Ida Fallas. Y lo más importante fue que los compañeros de estas responsables de esas asignaturas incorporaron innovaciones, hicieron mejoras en sus orientaciones académicas, revisaron con mayor profundidad las unidades didácticas que estaban utilizando los estudiantes, ofrecieron talleres de práctica en los casos de asignaturas que implicaban un trabajo más práctico y incorporaron también apoyos pedagógicos de índole digital y en la actualidad, en las asignaturas en donde esto se hizo, los resultados son más exitosos, bueno, en el estudiantado, verdad, desde luego, que es nuestro interés. Tengo tiempo. Tres minutos. Bueno, yo creo que otra posibilidad de la que disponemos es la que tiene que ver con la oportunidad existente desde la construcción de los diseños curriculares de las asignaturas. Creo que desde ahí, y creo que esto lo comentaba con Ana Cristina en algún momento, desde ahí se podrían plantear opciones evaluativas diferentes en concordancia con los resultados de aprendizaje que están definidos para cada asignatura, sin perder de vista, desde luego, nuestro modelo, el objeto de estudio de la carrera y el perfil de egreso del estudiantado. Por ejemplo, en el caso de algunas asignaturas, por el tipo de resultados de aprendizaje que se busca, y creo que así ha ocurrido en la escuela, bueno, más bien, así ha ocurrido en la escuela, en particular con asignaturas que son virtuales. Han recurrido a carpetas de aprendizaje o a portafolios digitales, a la resolución de casos, a la creación de diálogos como una forma de evaluar, a la construcción de mapas de ruta, al uso de metáforas, para citar algunos ejemplos. Yo aquí comparto con don Juan Manuel Álvarez, cuando decía que si se quiere cambiar la forma en que el alumno estudia es preciso o aprende, es necesario cambiar la forma en que se evalúa y en que se media. Entonces, creo que eso es importante destacarlo. Otro desafío existente es el de poder identificar competencias o habilidades que son fundamentales para mejorar el desempeño del estudiantado en todas las asignaturas y trabajar en esas competencias, proveyéndoles a ellos, a los estudiantes y a las estudiantes, de herramientas y de conocimiento para que puedan apropiarse y puedan enfrentar con éxito tareas que en este sentido demandan las asignaturas. Por ejemplo, en la escuela vemos como necesario trabajar mucho con los estudiantes, la producción de texto y hemos estado pensando en la importancia que tiene crear módulos en ese sentido. Pensamos que es importante el uso de las bases de datos, las formas de citación, el uso de las plataformas tecnológicas para citar algunas de las tareas que en la escuela hemos considerado debemos emprender para conseguir que nuestro estudiantado enfrente o salga airoso en su proceso de aprendizaje. Bueno, faltan más, pero creo que hay un abanico de posibilidades y hay mucho que hacer, que no es una tarea sencilla, sí estoy convencida de ello, pero que sí es ardua, pero que tiene que ser también seria. Gracias. Sí, ok, gracias. Me dicen los organizadores que ya no tenemos mucho tiempo, entonces para la segunda pregunta pues la haremos en otro momento, pero me parece que sí es importante contextualizar la segunda pregunta a la luz de lo que las compañeras han venido desarrollando antes de darle la palabra a todos ustedes. Me voy a referir entonces a la luz de la segunda pregunta que se refiere a un asunto muy concreto que es los requerimientos de la gestión administrativa, es decir que si coincidimos sobre la mayoría de las cosas que han dicho las compañeras, los diferentes enfoques a los que se han referido y obviamente pensando en la integración de los procesos didácticos o más bien pedagógicos, como bien nos decían ellas, el esfuerzo que hacen por acercarnos a la evaluación propiamente como un momento, hacerle una fotografía, está claro que lo entendemos en un contexto mucho más amplio, es el aprendizaje. Pero entonces vamos a tratar de llevar estos temas a un aspecto mucho más concreto, entonces, que es la gestión administrativa, que es lo que me corresponde hoy dar como el clic, es decir, esa luz, porque el tema es ese. Entonces, yo sugiero que muy brevemente las compañeras concluyan en este aspecto, entonces, por ejemplo, doña Cristina, además de todo, no voy a resumir lo que ha dicho, pero se refiere mucho en lo que usted se refiere al estudiantado, en las características y a lo que se requiere, al planeamiento didáctico, en fin. Entonces, sería oportuno que a la luz de la experiencia del programa de apoyo curricular, usted pueda esta mañana, doña Cristina, hacer un ejercicio de cuestionarse, bueno, pero entonces, ¿qué se requiere al interno de las cátedras para poder avanzar en el tema que he planteado, doña Yarit, como desafío? Yo me imagino que administrativamente algo tiene que cambiar, porque si seguimos igual, vamos a hacer lo mismo, los resultados van a ser los mismos, si Einstein no se equivocó. Entonces, podemos hacer un ejercicio, doña Cristina, porque esto es un tema delicado, como decía doña Yarit, porque estos cambios no son sencillos, ¿por qué? Bueno, por muchas razones, que yo no me voy a referir, porque no estoy invitada en el panel, estoy solamente moderando, pero por muchas razones que ya comprendo mejor, digámoslo así. Bueno, entonces, desde la experiencia de estos 10 años en el PASE, hay unos ojos externos de asesores que tendrían algo que decir sobre, bueno, cuáles son esos cambios en la gestión administrativa que la UNED requiere para poder cumplir con excelencia y moverse más allá de la tradición evaluativa. Por ejemplo, me interesaría mucho que entonces, doña Marianela, no se refiere a este tema, sino a un tema más desarrollado con lo que ha expuesto, es decir, ¿cuál es entonces, cómo hacemos para que la investigación realmente incida en los procesos de mejora en la evaluación? El proceso de investigación. ¿Cómo hacemos para que la investigación no se vea como una acción de investigación y no como un proyecto que debe tener esto A, B y C, sino que esa retroalimentación se llama investigación en una cátedra? Y la implicación que tiene la investigación en una cátedra tiene que ver con lo que ha apuntado doña Yarida en el tema de la retroalimentación, porque ella dice, tuvimos en la escuela un ejercicio que hicieron dos personas externas a la cátedra, qué bueno, dio buenos resultados. ¿Será ese el camino? Yo lo pongo nada más para, sobre la mesa, para provocar, ¿verdad? Para provocar también las consultas de ustedes. Entonces, tal vez, doña Marianela, si nos enfocamos a la luz de la gestión administrativa en el tema del involucramiento concreto de la investigación para la mejora de la evaluación de los aprendizajes, sin satanizar la memoria, por favor, que no se trata de eso, ¿verdad? Yo creo que ya avanzamos, ya no satanizamos la memoria, ¿verdad? Eso es. Dice que ya no hable más porque las… Dice, ya doña Cate, el tiempo se agota, pero lo que quiero es que en dos minutos, las compañeras se refieran a esto para poder pasar a las preguntas de ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿De acuerdo? No quiero dejar pasar este espacio. Tal vez Isinia nos ayuda entonces a tratar un tema que en evaluación me parece superlativamente importante, sin que estos dos no lo sean, que es el tema de la socialización del aprendizaje en un modelo a distancia. Ella se refirió a algunos aspectos concretos que tienen que ver con una teoría muy grande. Ella no la cita, pero tiene que ver con una teoría muy grande, que está directamente inmersa en lo que entendemos por socialización del aprendizaje, que es, para un modelo a distancia, a mi juicio, un desafío interesante, que podría venir a ser una beta de trabajo o de investigación, o como lo quieran ver, que surja desde los centros universitarios, aprovechando nuestro modelo. No lo sé. Le pregunto a doña Isinia si se puede referir a eso. Doña Yarit, usted decía muchas cosas, ¿verdad? Y a raíz de, digamos, de las transformaciones que usted apunta, que se vienen dando, usted apunta varias, consideramos entonces, doña Yarit, que es necesario un cambio en la gestión administrativa. Yo creo que sobre eso estamos todos de acuerdo. Ya no podemos seguir así. Y de eso, a mi juicio, este simposio será histórico en esta universidad. Ya lo es. Porque sí, debemos avanzar a la toma de decisiones en un cambio en la gestión administrativa, al menos en las escuelas. Bueno, aquí queda evidente eso. A mi juicio es evidente. Y no es una tarea de la vicerrectora. Que me han tirado aquí, ¿verdad? Solo porque estoy resfriada, ¿verdad? Pero no, estoy despierta. Usted visualiza, doña Yarit, algunas vías de transformación posibles al corto plazo, al mediano plazo. Que realmente apunten a dar un paso para esa gran transformación y no pasos al vacío, ¿verdad? O parches, perdóneme la expresión, lo digo entre comillas. ¿Verdad? No. Obviamente apunta a la revisión del modelo pedagógico. Claro, una transformación en la gestión administrativa debe estar vinculada a un cambio en la teoría, en la concepción, no un cambio en la modalidad, obviamente. Entonces, veamos dos minutos, prometo, a la hora de scout. Dos minutos, compañeras, vean que prometí por ustedes para poder darle espacio, para que concluyan la idea en el tema de la gestión administrativa y poder darle espacio a los compañeros que hoy están aquí con nosotros. ¿Está bien? Y entonces lo hacemos al revés, ¿le parece? Doña Marianela. Bueno, voy a tratar de verdad de cumplir más bien con un minuto, entonces posiblemente me brinque algunas cosas que luego podemos discutir en otro espacio. En primer lugar, yo creo que este, decíamos ayer que es el primer paso que estamos dando para que nosotros nos investiguemos sobre lo que hacemos y estamos promoviendo una estrategia de investigación-acción a partir de este simposio, de manera que se va a trabajar con el PASE y con la vicelectoría de investigación en esos procesos, a partir de las experiencias que se han presentado aquí. Entonces, podríamos decir que ya tenemos inclusive un trabajo diseñado para esto. Pero yo, en una acción clara, yo sí quisiera llamar la atención sobre la apropiación que tienen que hacer encargados de cátedra y tutores sobre el diseño didáctico del curso, no del diseño curricular, el diseño didáctico que se hace, ojalá, todos los cuatrimestres. Entonces, si yo tengo que diseñar todos los semestres, todos los cuatrimestres, perdón, el curso, es posible que yo me esté devolviendo las cosas que están saliendo bien y las que están saliendo mal y de verdad me meta dentro de un proceso de investigación a acción que puede ser sistemático, serio y formal y escribir a partir de eso, pero también recuerden que existe la investigación a acción de manera no sistemática en la que yo puedo decir este es, este es, esto es lo que tengo, esto es lo que estoy haciendo, estos son los resultados y cómo mejoro a partir de las experiencias pasadas. Y ese es uno de los ofrecimientos de la evaluación para aprender. Bueno, vamos a ver si cumplo con la palabra de Scout muy brevemente. Visualizando el terreno que tenemos en la universidad de este momento a nivel de lo que es nuestra propuesta curricular, visualizando que tenemos nuestras carreras actualizadas y que tenemos a nivel, esto a nivel de grado y que tenemos a nivel del diseño de las asignaturas un 80% también que están actualizadas e incluso hay otros procesos donde están, donde se han venido reactualizando constantemente. A mí me parece que tenemos ya un terreno fértil para poder iniciar cambios específicamente en los trabajos que nos competen. Se me pidió que hablara un poco de ese planeamiento que tiene que hacer el encargado de cátedra y quisiera visualizar las cátedras como los equipos, ¿verdad? Está un encargado de cátedra pero hay equipo de tutores. Entonces, a mí me parece que el terreno está claro, las propuestas curriculares orientan a propuestas desde el plan de estudios para manejar propuestas alternativas en evaluación y todas tienen propuestas desde un enfoque curricular que tiende a la orientación constructivista. Por tanto, a mí me parece que aquí lo importante es rescatar que lo que se requiere es que iniciemos procesos de cambio como los que ustedes vienen dando aquí. Esos procesos de cambio se generan para mí desde el diseño de las asignaturas que es el diseño propio y es un componente, es que hay diversos niveles de diseño curricular porque el diseño curricular está en planes de estudio y en diseño de asignaturas. Entonces, creo que ahí lo que nos toca es empezar a generar procesos de cambios. no tenemos que cambiar los diseños, no tenemos que cambiar los objetivos, no tenemos que cambiar los contenidos, nada de eso se toca. Lo que tenemos que empezar a visualizar es cuáles son las experiencias de aprendizaje y las propuestas evaluativas que podemos implementar acordes con lo que se plantea en el plan de estudios y acorde con otros elementos más curriculares como el nivel de los estudiantes. Desde ese punto de vista, creo que lo que nos tocaría es generar ya procesos donde implementemos un rompimiento, decía doña Katia, de la cultura tradicional, doña Yari también lo tocó, tenemos una cultura tradicional que no es solo de la UNED, pero que en la UNED está mucho más marcada por el modelo a distancia, se nos ha satanizado. Entonces, deberíamos ir generando procesos puntuales de cambio donde podamos implementar alternativas que podamos ir sistematizando y esa sistematización tiene que convertirse en un proceso de investigación y acción continuo mediante la sistematización que nos permita constantemente estar a cientos de cambio. Ningún diseño de asignatura está atado. Eso que quiero decir, que lo que se hace solamente está ahí, está atado en tanto yo como encargado defino lo que ahí se quiere hacer. Muy bien. Lo importante me parece que para socializar y para retroalimentarnos entre encargados de cátedra, encargados de programa, es justamente implementar cuáles van a ser los mecanismos para llegar a eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a… ¿Cuáles son los mecanismos que se van a evaluar a cada asignatura, cada programa, para todo lo que es el proceso que conlleva al estudiante y que esos mecanismos sean parte de esa retroalimentación que necesitamos? Porque esos, tanto los centros sanitarios como los encargados, vamos, tenemos que ir visualizando qué mejoras podemos ir haciendo en cuanto a una asignatura, en cuanto a mejorar modelos o estrategias que se tienen que ir cambiando poco a poco, en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar, todo este tipo de cosas me parece que es los centros sanitarios pueden dar ese insumo importante, pero tiene que ser retroalimentado, ¿verdad? Entre las partes y que tanto los encargados como cátedra y programa conozcan los centros sanitarios que estamos ofreciendo, qué hay en los centros sanitarios, qué tipo de laboratorios, con qué contamos. Entonces, todo eso me parece que el socializar todo eso y llegar a un momento en los mecanismos o un espacio para tener esa dinámica es lo que me parece importante para seguir con todo este proceso para mejorar para mejorar los servicios con los estudiantes. Yo creo que yo estoy convencida de que sí es posible hacer las transformaciones, pero también convencida de que tenemos que creer genuinamente que el cambio es posible, de lo contrario no vamos a poder ganar mucho, ¿verdad? Y me parece que aquí hablo en nombre de mis compañeros directores, Eduardo, Humberto y Luis, que nosotros estamos convencidos de que sí es necesario hacer cambios en la gestión administrativa. A veces la vemos demasiado cuadrada, demasiado rígida y si queremos hacer cambios diría que tendríamos que empezar porque nos entiendan y que estén en función de lo que nosotros estamos proponiendo y no al revés, como a veces nos sucede. Y luego yo creo que un ejercicio interesante sería, por ejemplo, que las cátedras con asignaturas, las cátedras más bien interesadas en empezar a hacer transformaciones al menos, pienso yo que en el corto plazo sería en las opciones, en diversificar las opciones de evaluación que tienen en función de los resultados de aprendizaje que están dados en la asignatura y que vienen desde el diseño curricular. Y me parece que podría ser un proceso voluntario, o sea, que podamos definir unos criterios pedagógicos y que voluntariamente las cátedras que deseen hacerlo puedan iniciar ese proceso con un acompañamiento de personas o de personal académico con las instancias asesoras y que en función de lo que están pensando las cátedras, pues, las compañeras de CESED, Marianela y Ana Cristina, pues, den ese acompañamiento y desde luego todo lo que se genera en torno a la cotidianidad de las escuelas en las conversaciones con los otros compañeros. Creo que esa sería una opción en el corto plazo. Yo creo que en más largo plazo, o sea, porque es algo que no podríamos hacer en la inmediatez es pensar en los tiempos, o sea, nosotros tenemos tiempos muy cortos para poder decir, bueno, quiero hacer este cambio porque me doy cuenta que el estudiantado no le resulta, pero tenemos que esperarnos un tiempo largo para poder implementar transformaciones. Entonces, creo que nosotros tenemos un problema serio que tiene que ver y es mi opinión también personal con la cuatrimestralización. No nos da tiempo de estar viendo esas alertas que aparecen en las asignaturas y que los compañeros encargados y encargadas de cátedra y de carrera señalan porque todo es así. Y lo otro que me parece necesario y un poco pensando en esta consigna de evaluar para aprender, yo creo que ahí también implica que los procesos no sean ejercidos por actores distintos, o sea, que necesariamente debe ocurrir que quien evalúa debe ser quien aprende y viceversa. Para mí eso es importantísimo. Gracias. Bien, finalizamos entonces esta parte del panel y damos la palabra a quien quiera hacer uso de ella. estamos en vivo por Onda Uned, me dicen. Entonces si algún compañero o compañera que nos está viendo y no está aquí en el Paraninfo, sí le agradecería que me pasen las preguntas si hubiera alguna a través de Onda Uned. Don Humberto Aguilar. Gracias. 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 Buenos días. Voy a colocarme acá para no dar la espalda. Muy agradecido con tan espectacular y especial integración del foro, compañeras todas de muchas experiencias. En realidad lo que quiero plantear es un pequeño comentario, no una pregunta. Porque a veces se ha indicado que la unidad didáctica determina en gran medida la forma, tipo y naturaleza de la evaluación. Y eso es cierto. Eso es cierto. Se agrava cuando el material didáctico es externo. Porque como sabemos la unidad didáctica lleva todo un trabajo, una intencionalidad que sí tiene limitaciones porque tenemos que reconocer que esa mediación por lo general se queda en los contenidos. O una relación entre objetivos y contenidos y que el tema que estamos hoy tocando en estos dos días, el de la evaluación no siempre es el mejor o sale de la mejor manera librada. sin embargo yo quiero apuntar que esas dos debilidades o esas debilidades se agravan por la ausencia de lo que yo llamo el perfil epistémico de las carreras. Es decir, cuál es la personalidad de la carrera, con qué enfoque estamos enseñando o estamos aprendiendo y mucho menos ahora que hablábamos de evaluar. Siento que eso es un tema para otro seminario o otro encuentro, pero actualmente nosotros carecemos de una identidad epistémica en las carreras. Les voy a dar dos ejemplos de la Escuela de Ciencias Sociales. Uno es el de estudios generales. Estudios generales, una sumatoria de filosofía, literatura, sociología, etcétera. Pero con qué enfoque del humanismo estamos dando estudios generales. Qué tipo de humanismo. Y un humanismo tiene que estar enfocado y evidenciado desde las diferentes disciplinas que componen los estudios generales. El otro ejemplo que con Ana Cristina, dicho sea de paso, reconozco un gran trabajo de Ana Cristina en ese aspecto, del pase en general, es con una maestría en adicciones. Hicimos un taller de validación y nos dimos cuenta de que el enfoque transdisciplinario o multidisciplinario que queríamos darle a esta maestría chocaba con una malla curricular disciplinaria. Y por otro lado, el enfoque que teníamos sobre adicciones estaba haciendo un poquito de limitaciones porque hay muchos enfoques sobre el tema tan complejo de las adicciones. Entonces, para terminar, yo diría que, como ha dicho doña Yarit, la evaluación es inherente al currículum y por lo tanto, es un problema de un marco teórico, conceptual, específico y claro que debe tener toda carrera. Y ese aspecto, por lo menos desde mi punto de vista, no está claro en la universidad. Estamos haciendo esfuerzos, pero aún no llegamos a esa determinación. Gracias, don Humberto, por su comentario. ¿Alguna otra consulta? Adelante. Buenos días. Es obvio, y los estudiantes que están aquí no me dejan mentir, que en algunas materias, en algunas asignaturas, los estudiantes necesitan más acompañamiento académico. El lugar natural de ese acompañamiento para mí tiene que ser los centros universitarios. En este momento no estamos muchos en condiciones de darlo, pero bueno, la idea es ir fortaleciendo ese acompañamiento de los estudiantes. ¿Cómo lograr fortalecer esa posibilidad de que los centros den mayor acompañamiento? Cuando un estudiante inicia, no sabe citar en APA, no sabe usar bien las herramientas tecnológicas, no sabe investigar, y ese acompañamiento lugar natural para mí son los centros, que es donde ellos se desenvuelven y llegan normalmente. Gracias. Asumo que es un comentario también. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Carolina España y soy funcionaria de la Universidad Nacional y de la UNED. Hay dos elementos importantes en los que ustedes han externado, ustedes hablaron de política de gestión universitaria, competencias docentes a nivel técnico, actitudinal, cognitivo, aprendizaje significativo y otras temáticas importantes. Pero, ¿qué tipo de perfil docente se está contratando? O sea, nosotros tenemos un problema seriosísimo, quienes somos académicos y me cuento con más de 20 años de experiencia en la universidad pública, seguimos dando lecciones sin perfiles definidos, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Soy funcionaria en la maestría de psicopedagogía y la oferta académica nuestra es totalmente virtual. Eso me ha obligado a mí a reaprender de los procesos de enseñanza y en estos cinco años que he estado vinculada más estrechamente a la virtualidad, veo que el acompañamiento que se da, aunque es bueno, todavía no alcanza el acercamiento que debería tener con el profesorado. Eso es un punto. Y el otro me preocupa muchísimo, ustedes hablaron de realizar investigaciones, servir que lo que hagamos nosotros en el aula sirva de objeto de estudio y necesitamos, ustedes lo dijo doña Katia, que hay que socializar ese conocimiento. Yo hago la investigación, cada una de mis clases es un objeto de estudio, saco un producto y he crecido intelectualmente, pero la UNED me ha apoyado para poderlo socializar en simposios a nivel internacional, en congresos, o sea, el escrutinio que se hace del producto que usted genera en el aula, al parecer no está siendo reconocido a nivel como debería de ser. Es un trabajo inédito, es un trabajo que se hace, los mismos estudiantes forman parte de ese estudio y a nivel internacional cuando otras universidades sí lo apoyan, curiosamente haciendo estudios de la UNED y uno logra ir, la gente lo recibe muy bien, o sea, la gente ve que lo que estamos haciendo genera un producto de calidad, ahora hay que revisar cuáles son esas políticas de movilización del docente y esas políticas de socialización del conocimiento porque al parecer están y lo digo no solamente en la UNED sino en la una también, están favoreciendo unos pocos y desgraciadamente nosotros como docentes que trabajamos que también lo dijo otra compañera en el panel, o sea nosotros somos docentes que tenemos por dedicación exclusiva solamente un cuarto de tiempo podemos estar en esta universidad y el problema es que esa falta de continuidad en la contratación tampoco no nos permite ser sujetos atractivos para poder recibir una beca, yo creo que esos asuntos hay que revisarlos con mucho detenimiento si lo que queremos es calidad. o sea nosotros no podemos seguir ofreciendo un servicio creyendo que somos una isla totalmente aparte de lo que están haciendo otras universidades con mayor experiencia en virtualidad con iniciativas que tienen mucho menos recursos económicos y logran productos de una alta calidad yo creo que es importante ver esos dos aspectos. Gracias. Doña Jenny Bogantes Buenos días mi nombre es Jenny Bogantes soy encargada de cátedra de la escuela de educación tengo una pregunta específica para doña Cristina desde su posición en el pase cómo visualiza o qué tipo de apoyo o asesoramiento piensa usted que se puede dar para que las cátedras realicen los cambios en la evaluación que son propuestos en este simposio y que son tan necesarios porque considero que siempre vamos a encontrar resistencia al cambio sin embargo creo que es momento ya no sólo de reflexionar sino ya de dar pasos firmes hacia ese cambio muchas gracias Gracias Jenny y Carolina Buenos días Carolina estudiante ayer nosotros presentamos una ponencia y en el camino nos dimos cuenta que uno de los retos más grandes que tiene esta universidad es asumir una verdadera realimentación para el estudiante ese es el mayor reto que tiene esta universidad debido a que nosotros nos dimos cuenta con la experiencia que presentamos que no existe una verdadera realimentación que lo que se nos da es una evaluación sumativa que al final nos dan una nota que no mide el conocimiento que tenemos y que además de todo nos mandan en la hoja de respuestas del examen nos mandan a consultar la página de un libro eso no es una verdadera realimentación realimentación es que me digan en qué me equivoqué y cómo lo puedo mejorar para mí como estudiante eso es una verdadera realimentación ustedes hablan de que es un reto que lo van a asumir que van a realizar me imagino que sesiones de trabajo para empezar a mejorar estas cosas una de las preguntas es que yo quiero saber si se va a incluir el estudiante en este proceso debido a que la experiencia que pueda tener un estudiante que está en un nivel de licenciatura por ejemplo va a ser una ayuda muy sustanciosa para ustedes porque tenemos conocimiento de esa realimentación que al fin y al cabo nos está dando otra de las cosas que me preocupa también y que lo veo como otro reto que deberían asumir es por ejemplo a nivel de licenciatura de las diferentes carreras que ofrece la universidad que se le dé al estudiante investigación desde el inicio no que se haga un curso que se llama método de investigación solamente ese y que tenga que hacer un trabajo final de graduación una tesis un seminario en donde tiene que investigar y el estudiante no sepa cómo se hace entonces para mí sería importante saber cómo se puede transversalizar la investigación para que el estudiante se mantenga investigando durante todo su nivel de licenciatura por poner un ejemplo porque si puede ser desde el bachillerato sería genial cómo puede el estudiante mantenerse en una investigación continua para que a la hora de que llegue a hacer un TFG no sea tan difícil como sabemos y para nadie es un secreto que en esta universidad realizar un TFG es sumamente difícil además de que a veces no se cuenta con el acompañamiento necesario que el estudiante necesita durante ese camino yo pienso que sería muy importante trabajar también y asumir esto de la investigación como un reto además de que como hablábamos ayer en la ponencia también es un cambio de mentalidad de funcionarios administrativos tutores encargados de cátedra directores de escuela el consejo de rectoría para hablar de todos en general es un cambio de mentalidad y también esto incluye un cambio de mentalidad de nosotros los estudiantes que no estamos acostumbrados a que se nos enseñe por medio del error que cometemos no estamos acostumbrados a que se nos realimente de una manera correcta entonces es un cambio tanto en la gestión como en la mentalidad de ustedes como funcionarios y autoridades y de nosotros como estudiantes gracias muchas gracias vamos nadie más allá atrás hay una persona perdón 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 y luego allá atrás yo no sé a mí me van a matar aquí con el tiempo mi comentario es muy rápido mi nombre es Cintia Valerio soy del programa aprendizaje en línea y creo importantísimo lo que mencionaron lo del cambio en la gestión administrativa muchos encargados de cátedra en esta universidad se escudan en los cursos en línea como una forma rápida de sacar los cursos sin una verdadera planificación que era lo que estábamos mencionando o sea la planificación y la diversificación en las estrategias lo que mencionaba Ana Cristina no se está dando en la universidad y creo que es indispensable y no podemos tapar el sol con un dedo es indispensable que entremos en un proceso de meditación de las estrategias que estamos siguiendo en las cátedras porque si no no vamos a llegar a la calidad verdadera de los cursos que queremos ofrecer en esta universidad ok muchas gracias es un comentario y ya termino verdad y terminamos prometo ya no me van a creer las promesas muy buenos días Álvaro Díez de la Escuela de Ciencias de la Administración más que todo para efectos de hacer una reflexión yo lo veo más a nivel macro menos específico de lo que se ha estado discutiendo acá pero yo considero que es importante que todos nosotros reflexionemos con relación a lo siguiente hay un problema en la universidad a nivel estructural hay un modelo de gestión administrativa que data de los años 40 o 50 es un modelo que se quedó en otro contexto histórico uno ve los esfuerzos que hacen los mismos que actores del modelo de gestión administrativa y también nosotros como académicos hacemos muchas gestiones hacemos muchos esfuerzos pero no se ve el punto de llegada o sea eso se queda se pierde se hace un ruido se hace una interferencia y no se llega a ningún lugar yo hago el siguiente planteamiento reflexionemos en este sentido doña Yarit lo decía el modelo pedagógico de nuestra universidad debe ser revisado lo primero esa es parte de la columna vertebral de esta universidad el modelo pedagógico el modelo educativo de la misma forma hacer un planteamiento de modelo educativo y a su vez deberíamos debemos de definir un modelo de gestión académica y replicando lo que decía doña Yarit esos tres modelos deben de definir el modelo de gestión administrativa de esta universidad el modelo de gestión administrativa debería estar en sintonía con esos tres modelos y no a la inversa como se da en este momento esta es fase del modelo administrativo que data de hace muchas décadas que es un modelo que inclusive hablamos de procesos en la academia estamos hablando de procesos de diferentes procesos de tipo académico sin embargo ustedes encuentran en el modelo de gestión administrativa hablando de funciones donde se contradice una cosa con la otra una cosa es hablar de un modelo de función o de funciones administrativas y otra cosa es ver las funciones agrupadas a nivel de procesos dos cosas completamente diferentes eso nos lleva a una a una interferencia en donde nosotros como parte de ese proceso académico nos sentimos que lo que nos hace es imponer cosas del que hacer académico cuando nosotros mismos somos los que tenemos que definir esto esto es para efectos de que reflexionemos en el tiempo que nos queda en este simposio y después de que salgamos de acá porque lo que yo comento no es cuestión de hoy para mañana no es un asunto de meditarlo de analizarlo y de reflexionar al respecto y realmente como decía doña Yarit es que tenemos que empoderarnos de ese modelo pedagógico hay que empoderarnos de ese modelo pedagógico muchas gracias muchas gracias a usted lamentablemente tenemos una hora de atras de tiempo y entonces vamos a dar por concluido el conversatorio obviamente tomamos nota de las observaciones y de las participaciones que su mayoría fueron reflexiones para eso es el espacio del conversatorio les agradezco mucho a las compañeras aquí en el panel a quienes han tenido la paciencia de escucharnos muchas gracias buenos días gracias a las distinguidas señoras que formaron parte de este panel quedan cordialmente invitados al refrigerio una vez finalizado el mismo pueden pasar a participar de las experiencias las edecanes les estarán guiando con el tiempo que tienen para el receso gracias 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 gracias